Bueno, quiero deciros una cosa, ¿vale? Para renacer... Para renacer, primero hay que tocar fondo. De esto habla esta canción, ¿ok? Para renacer, de las penitas para comprender Que una sonrisa tiene más poder Que las palitas que te hagan caer Al suelo de rodillas me entregué A mis noches vacías cada vez Que el corazón me ardía y me inventé Medias mentiras para así esconder Verdades que dolían menos mal Y apareciste para echarme sal Sobre la herida y el fallo final Acabo cicatrizando No, tengo la intención de echarme a perder Si, he bajado el fondo Espero que haya sido para aprender Pío ver Agujas clavando quemen las pieles Una por cada rollo estúpida Y sé que no puedo retroceder Pero hay tiempo para rectificar Hay manchas que no se pueden borrar Hay manchas que no se pueden borrar Unas el intento facilidad Y otras las elimina el tiempo No, tengo la intención de echarme a perder Si, he tocado el fondo Espero que haya sido para aprender No, tengo la intención de echarme a perder Si, he tocado el fondo Espero que haya sido para aprender No, tengo la intención de echarme a perder Si, he tocado el fondo Espero que haya sido para aprender Gracias, hasta luego gente